A ver, seguimos aquí, vamos con lo anunciado. Hoy RPP nos sorprendió a todos realmente con esta primicia. Se trata de una conversación vía WhatsApp entre Paul García, el ex congresista, pareja de Rosely Amorús, la parlamentaria de Avanza País, que dicho sea de paso, políticamente hablando, está pasando por un mal momento, porque se consiguieron las firmas que estaban buscando en el Congreso para presentar una moción de censura, advirtiendo que ella, teniendo un gran cargo de responsabilidad como tercera vicepresidenta del Congreso, tiene la obligación moral de conducirse con responsabilidad y prudencia en todos los actos de su vida pública y privada, y esto realmente está vinculado, evidentemente, a lo que sucedió en esta fiesta en Lince, una fiesta mortal, donde murió una persona baleada, no se sabe si por Pedro Valdivia o Abel Valdivia, que son los hermanos involucrados en este tema, y que tienen a otro hermano, uno tercero, que se llama Carlos Valdivia, que el mismo Carlos Valdivia ha dicho que es amigo de Paul García, y Paul García no lo niega, hay fotos donde aparece Paul García, Amuruz, Carlos Valdivia, y aquí está el chat que demuestra que el excongresista y pareja de Amuruz sí conoce al que se fue a Colombia, al que huyó, Abel Valdivia, porque aquí hablan, 29 de marzo del año 2023, justamente, jaja, pronto, fresquito, la quiero llevar a mi nueva novia, estoy con una congra, Lucina, la quiero llevar, jaja, qué elegancia, hablan de una reunión, de un encuentro entre amigos, y él le dice que está con una congresista, obviamente, nos referimos a Amuruz, es lógico, esto lo ha mostrado el día de hoy, en exclusiva, repito, rpp